¿Cuándo venga la inspección del Ministerio de Industria, que será quien tenga que decidir si le devolvemos parte o todo, pues cuanto mejor nos pille, mejor. Si nos pilla con el edificio terminado, prácticamente, y nos pilla con una idea muy clara de lo que queremos hacer con ello, yo creo que vamos a tener un tratamiento favorable. Si, por el contrario, nos abandonamos, es muy fácil que tengamos un serio disgusto y cisco político. Ari y Ars siguen su trabajo y los técnicos han estado trabajando, créame, y no voy a consentir que se ponga en duda el trabajo de los técnicos. Los técnicos, usted tiene una persona, ustedes en la comisión, que saben muy bien el trabajo que se ha hecho. Los técnicos no han estado mirando por la ventana. ¿Qué ocurre? Que si hay un marco legal que no acaba de definirse durante año y medio, prácticamente, la comunidad autónoma está atada de pies y manos, surrealista. Desde el Partido Popular hemos puesto a disposición de la Asociación de Vecinos 1 de mayo de San José Obrero la documentación con los requisitos necesarios para acceder a esta convocatoria, preocupados por el ARI de San José. Bases y modelos de solicitud. Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con tu asociación de vecinos, que se entiende que tiene toda la información que le ha dado el PP, o en el teléfono del Partido Popular, cito en Plaza Mayor. Bueno, esto, ustedes, para ayudar, lo dieron en todos los buzones. Esta es su lealtad con el ARI de San José. A esto contestamos con una carta en la que en ningún momento se echaba tierra sobre ustedes. Simplemente se decía que el ayuntamiento le recuerda que es la única oficina acreditada desayunada.